Bueno, como pueden ver, definitivamente la motobomba nos ayudó, pero el lago enseguida de propiedad, el lote de pollos bucaneros, se nos ha pasado. Mire cómo estamos, nos llegó el agua ya hasta la casa, estamos inundados, estamos sacando agua, pero es imposible, nos prestaron otra motobomba y ni así estamos dando abasto. Se me pueden enfermar mis animales, por favor, necesitamos que se hagan presente los medios para que Pollos Bucaneros solucione esta dificultad. Es imposible, pues, o sea, nosotros no tenemos los recursos, yo soy una persona totalmente independiente que trabajo de lunes a domingo para ayudar al sostenimiento de mis perros. Hay gente que me colabora con alimento y ni a un nacido de abasto porque mis animalitos se comen un bulto diario. Miren, en estos momentos donde me llega el agua, el agua me está llegando y más allá está más profundo. El agua se volvió a llenar y aunque la motobomba, como lo ven al fondo, hay un cable conectado, es imposible, imposible. Miren los animalitos, las condiciones en que los tenemos. Tenemos una recién paridita que afortunadamente, si la ven al fondo, los perritos están ahí. No se han mojado, pero mis otros perros, todos, absolutamente todos, estamos inundados. Miren cómo estamos, por favor, necesitamos ayuda, de verdad. Es imposible, imposible. Ya, es por los animalitos. Es algo que le toca al Estado y uno lo asume con amor y con responsabilidad. Pero esto se me salió de las manos.